Desde aquí anuncio que todo el trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años, que nuestro compromiso incrementable con la banda municipal, que nuestro proyecto de muralismo público, que nuestra propuesta de crear un museo de la música de la ciudad de Madrid, que nuestro apoyo sin fisuras para convertir Belintonia en la casa de la poesía, que nuestra lucha sin descanso por Perianceli, que nuestra determinación por rehabilitar las instalaciones deportivas, que todas nuestras ideas rechazadas, mutiladas o silenciadas por el gobierno que ahora sale, todas ellas se llevarán a cabo si el Partido Socialista gobierna. Y no es que tengan mi palabra, es que tienen mi acta si esto no lo hacemos. La gente, los vecinos, las personas, son los que vertebran la política local. Ellos son el principio y el final de la acción política. Por eso, elaboraremos un plan local de salud que sirva de base para alcanzar el reequilibrio sanitario de nuestra ciudad. Reforzaremos el laboratorio de salud pública y la escuela municipal de salud para que los cuerpos de seguridad del ayuntamiento tengan mejor formación. Combatiremos la ludopatía y la adicción de manera contundente. Le daremos músculo a la oficina municipal de información al consumidor. Atajaremos el problema del ruido mediante un plan de acción y un mapa del ruido para que Madrid cumpla con las recomendaciones de la OMS. Esto es gobernar una ciudad. No se trata de sonreír y cocinar. Mejoraremos el actual sistema de seguridad mediante un plan estratégico. Mejoraremos, porque hay que mejorarla, la cobertura del SAMU-PC en la zona centro de Madrid. Ampliaremos la red de parques de bomberos y eliminaremos las barreras que impiden el acceso a las mujeres al cuerpo de bomberos. Haremos que la policía municipal sea más próxima, moderna, eficiente y bien organizada. Haremos que dejen de pelearse constantemente con su ayuntamiento. Crearemos una nueva oficina del defensor de la ciudadanía. En definitiva, que vamos en serio, muy en serio, porque nos importa Madrid.